Una hermosa canción de Fonseca, Sorprenderte Amanecer siempre sirviéndole a la vida Y sonreír para darte los buenos días Al sorprender con una muy buena palabra Eres mi fuerza y lo que siempre me motiva Mi inspiración llegada cada vez que regresas Me das el aire a mis mañanas y a mis huellas Es mi pasión quererte y que tú a mí me quieras Las cosas simples son la base de la vida Sorprenderte, hoy quiero sorprenderte Para tenerte cerca cada día más Y entenderte para poder quererte Hoy te agradezco que en tu vida pueda estar Amanecer siempre sirviéndole a la vida Y sonreír para darte los buenos días Al sorprender con una muy buena palabra Eres mi fuerza y lo que siempre me motiva Sorprenderte, hoy quiero sorprenderte Para tenerte cerca cada día más Y entenderte para poder quererte Hoy te agradezco que en tu vida pueda estar Sorprenderte, hoy quiero sorprenderte Para tenerte cerca cada día más Y entenderte para poder quererte Hoy te agradezco que en tu vida pueda estar Amanecer siempre sirviéndole a la vida